Bien, y también está con nosotros una de las hijas de la señora Josefina, Rosalía, y bueno, Rosalía también conocida por muchos aquí en Marabatío, y bueno, Rosalía, pues, platícanos qué dicha tener, este, pues, a tu mamá, fíjese, 98 años, con esa lucidez, con esa energía, y bueno, pues, ¿cómo te sientes? Pues, muy contenta, me siento feliz, porque gracias a Dios no tiene ninguna enfermedad, digamos, crónica, entonces nada más, pues, son los achaques propios de su edad, y como está lúcida y todavía se puede mover, pues, aunque tenga esa edad, le hago de cuenta que no tenga esa edad. Se ve más joven, sí, claro que sí. Y todavía es autosuficiente, todavía come por ella misma, se viste, se baña, pues, yo nada más hago de acompañarla. Muy bien, ¿y cómo han sido todos estos años, pues, de esa dicha de tenerla? Eh, pues, lo va, lo va uno valorando a, entre más tiempo pasa, es cuando ya te vas dando cuenta que, pues, es un, una bendición de Dios, este, y sobre todo, pues, estamos contentas, nos, nos entendemos bien. Muy bien. Sí. Muy bien, pues, algo que le quieras decir a tu mamá, no siempre se presentan estos momentos, ¿verdad? Muchas felicidades por el día 10, que te la pases muy bien, que vengan todos tus hijos, y que si no vienen, pues, de todos modos, nosotros te festejamos. Ya le dije que no se preocupe, si no vienen con un platito de frijolitos. Con eso, bien rico, bien a gusto, ¿verdad? Sí. Y un tequilita. Sí, ¿por qué no? ¿Qué? Un tequilita. Es así, es así, no se me olvida. Muy bien. Bueno, pues, gracias, de verdad que les agradecemos mucho que nos hayan, pues, abierto las puertas de su hogar, una charla muy amena, muy a gusto, y sobre todo para compartir con la gente que nos ve en la región oriente, y le reiteramos, pues, qué dicha poder tener a su mamá a los 98 años, y muchas felicidades también. Muchas gracias. Gracias a ustedes que vinieron. Muy bien. Y felicidades para todas las mamás que están viendo este programa. Muy bien. Saludos para alguien, para alguien de su familia. Pues, saludos a toda la familia. Es grande y yo sé que en algún lugar nos van a ver. Exacto. Pues, ahí está. Muchas gracias. Hasta la próxima. Digan adiós. Diga adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!